¡Anda, lastímate! ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso quieren todos, hermano. De acuerdo, entonces, eh, sé lindo. A todo mundo le gusta ver personas lastimándose o ver cosas lindas. Ah, de acuerdo. ¡Ah! ¿A eso le llamas lindo? ¿Crees que tú lo harías mejor? Te enseñaré qué es ser lindo. ¡Ah! Bien, si eso es lo que quieres, ¡Lindo Extremo ataca! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!